Oscar, buenas noches, felicidades, la victoria, bueno y la importancia de que en un clásico siempre es importante sacar tres puntos más a mi cuando se es visitante, pero en este caso por lo que le presentan en los tres puntos y por haberse metido a la zona de clasificación aún más, ¿cuánto valora esta victoria? Creo que era importante, igual nosotros que la estamos consiguiendo, igual ellos la conseguían creo que estaba pues, y esto es la parte emotiva, juega un plus, pero ahora lo hablamos ahí en el Camerino, nos faltan cuatro finales de las que nos prometimos, salimos de estos que eran bien difíciles ahora, ir a traer nuestras canchas altos y sí claro que es un golpe pero aquí su ubicación es la que nos puede robar, como les dije ahí ahora, los visitos en la tierra, la sencillez, no ha pasado nada, hay complicantes arriba, talleres y atacar tabo, vimos esa risa y hay que jugar los cuatro partidos para que pase. Don Oscar, buenas noches, si nos puede explicar la razón por la cual puso Provinas, que bueno particularmente yo me sorprendí porque viene estando un poco fuera del ritmo y sin embargo lo puso como único cambio. yo lo dije en la semana, ocho días bien y abundaron sobre él y simplemente dije que era un partido para poder hacer una alternativa al cambio, por su experiencia, porque esos partidos siempre lo han aceptado bien y creo que fue el momento, como se fue desarrollando el partido ya el que se me ha dado lo que él viene dándome, que ha sido muy útil, tal vez en veces no anota, pero el trabajo era muy, muy valorable para el trabajo que está haciendo el equipo y en este momento pues creo que de la gente que tenía en el banco pues era un muchacho Provinas, puede ser algo así. Oscar, hay una, buenas tardes, buenas noches, hay una situación que se vio en el partido de que los equipos cambiaron sustancialmente, lo que fue la liga en el segundo tiempo y lo que radicó ese éxito de posesión de pelota de ustedes en la segunda parte que no tuvieron en la primera parte. No, yo creo que... Bueno, vamos por, creo que fue un partido muy, el primer tiempo muy intenso, creo que ellos al igual nuestra intención y ellos también de proponer, de buscar el marco, creo que fue un partido muy bonito en el primer tiempo, tal vez por ahí esa pieza nos estaba sacando ciertas cositas que ellos plantearon y que, gracias a Dios, tuvimos corregir en el segundo tiempo, creo que un equipo como mitad de nuestro, en algún momento en el planteamiento, creo que de alguna manera esa prisa pues la variante del primero al segundo la mantuvo, nosotros cambiamos y ellos pues no supieron, fuimos ganando, creo que los primeros 15 minutos fuimos ocho, tuvimos las nuevas oportunidades y ahí fuimos asentándonos mejor, ya recuperamos la confianza, lo que el equipo, pues tal vez se le faltó un poquito en el primer tiempo y a partir de ahí creo que el sonido tiene que jugarse totalmente. Bueno, ¿se conozca? ¿Esta es la liga que me gusta, como la ven jugando, o si todavía le falta más? A mí me gusta la liga inteligente, vuelvo a repetirle señores, hay momentos para tener balón, como para vascular, opción, hay momentos para contragolpe, hay momentos para una lucha en el medio campo y yo creo que fuimos lo suficientemente inteligentes, como para, fuimos inteligentes como para manejar el segundo tiempo, donde supimos encrochar la, como decían, unos ochos de la comba y nos montamos y simplemente tomamos un muy buen segundo tiempo. Bueno, Oscar, buenas noches. Fabricio Montero nos hablaba de un movimiento que ustedes hacen en los últimos 15 minutos del juego y él atribuye que esa es la clave de la victoria, y usted siendo muy puntualmente, ¿qué diría, qué es ese movimiento que ustedes logran hacer para ganar el partido? No, 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 creo que vuelvo a repetir, nosotros, de acuerdo a circunstancias, tomamos decisiones y en estas cosas hay que neutralizar y tratar de sacar el provecho donde hay debilidad en el rival, yo creo que eso fue lo que hicimos. Decirte los movimientos no me gustan, lo que es muy de nosotros. ¿Cómo está por fin la liga? ¿Repite tres formaciones y vas encontrando esa estabilidad que le hace falta y que no tuvo al inicio del campeonato? Sí, sí, yo creo que primera vez en cinco meses, primera vez en cinco meses que el equipo repite tres alineaciones, aquí tengo que valorar al grupo de muchachos que han estado a la espera, la gente, como la final pasada que me dio de atrás y nos dio el título, creo que eso habla muy bien de lo que está formado el equipo, ver a todos, ver ahora a la gente que quedó fuera con la felicidad del caso y me imagino igual estarán en la casa, yo creo que eso va a ser ahí el tema de unión del grupo de nosotros, de que nadie se sienta titular ni nadie suplente, creo que en eso hemos tratado de corresponder a él y de acuerdo a las circunstancias, se han dado y hasta ahora que repetimos hasta tres, quiero agradecer a la afición que vino, es nuestra, y en cinco yo creo que aquí un bonito partido que nos da un pequeño acercamiento, así un objetivo que todavía no falta. Muchas gracias.